Hola, bienvenida al canal. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy muy bien. Yo aquí voy a preparar unos deliciosos taquitos de col que están riquísimos. Esta receta, aparte de ser saludable, son muy pocos ingredientes, es bien fácil y bien rápido de preparar. Aquí tengo ya todos los ingredientes que vamos a necesitar para preparar estos taquitos y vamos a ocupar un pimiento morrón, el color, el que quieras, el que sea de tu preferencia. Estos vegetales, estas verduritas que vamos a necesitar, de preferencia que estén partidas en tiritas. Entonces ocupamos un pimiento morrón grande, una zanahoria grande, una calabaza y media cebolla grande, también partida en julianas. Y por otro lado, vamos a necesitar también dos milanesas de pollo partidas en tiritas. Aquí las cantidades de lo que yo les estoy dando es solamente para cuatro a cinco taquitos de col. Si ustedes hacen más cantidad, bueno, pues nada más agreguen un poco más de ingredientes o dupliquen los ingredientes. Y acá de este lado tengo cinco hojitas de col. A una col completa vamos a desprenderle solamente las capitas de las hojas. Sale con mucho cuidado y si se les llegan a romper, bueno, pues ya nada más las vamos a juntar al momento de estarlas preparando y ya solamente enrollamos. Pero, bueno, pues para que no les pase así como a mí en esta, hay que hacerlo con mucho cuidado para que salgan así completitas. Necesitaremos también un poco de ajo en polvo, un poquito de pimienta y sal al gusto. Aquí en nuestras hojitas de col, para que no estén tan duras al momento de enrollar, vamos a cortar un poquito esta parte que es la más gruesa de aquí de la hoja. Solamente vamos a rebanar un poquito para hacerla más delgadita. Una vez que ya tenemos las hojas de col desinfectadas, vamos a ponerlas en una olla en el fuego, en una ollita con agua, a que se ablanden. Tienen que quedar suavecitas. Cabe mencionarles y es importante decirles que si ustedes quieren ocupar col blanca también lo pueden hacer. Yo aquí en mi caso esta vez lo quise hacer con hojitas de col morada, pero si ustedes quieren ocupar col blanca, también les va a quedar bien rico. Picamos un poquito de cebollín y este cebollín que acabamos de picar, lo vamos a ocupar para preparar nuestra salsita con la que vamos a acompañar los tacos de col. En un recipiente donde vayas a preparar la salsita vamos a poner aquí este cebollín, vamos a poner media cucharadita de ajo picado finamente, una cucharada de miel y salsa de soya. Vamos a poner bastante salsa de soya. Y ahora sí revolvemos. Y vamos a probar a ver qué tal. Para mi gusto le voy a poner un poquito más de miel. Aquí si a ustedes les gusta el picante les voy a sugerir que hacen dos chilitos o un chilito serrano y los piquen también en rodajitas o en cuadritos finamente y se lo agreguen aquí en caso de que les guste el picante. Ahora sí ya quedó en su punto. Por otro lado nos vamos a venir aquí a la estufa, vamos a poner un sartén en el fuego y agregamos un poquito de aceite de oliva. Y vamos a poner aquí las chilitas de pollo. Agregamos ajo, ajo en polvo, un poquito de pimienta y cal. Y una vez que ya están doraditos los vamos a sacar y los ponemos en un plato. Y aquí mismo vamos a poner la zanahoria. Vamos a comenzar por comer solamente la zanahoria porque es la que está más durita. Y vamos a tapar, esperamos a que suavicen un poquito. Una vez que ya suavizaron un poco vamos a agregar el pimiento y la cebolla. Pasados dos minutitos ya se ablandó el pimiento morrón también. Ahora sí vamos a agregar la calabaza. La calabacita la vamos a poner al final porque esta suaviza bien, bien rápido. Y volvemos a tapar otros dos minutitos. Y una vez que nuestras verduritas ya quedaron listas, ya quedaron súper suavecitas, cosa de ponerlas nada más en un platito, vamos a apagar el fuego. Y una vez que ya tenemos todo listo, cosa de preparar nuestros taquitos, vamos a poner aquí en nuestra hojita de col verduritas y un poquito de pollito. Y ahora sí vamos a enrollar. Pues aquí ya tengo listos estos taquitos de col, deben de estar riquísimos. Vamos a probar, aquí con la salsita de soya que probamos. Esto es verdaderamente una delicia, lo tienes que probar. Esto, aparte de ser nutritivo, es súper rico. Así que prepáralo y no te quedes con las ganas. Yo aquí me quedo disfrutando. Desde aquí te mando un gran abrazo como siempre y nos vemos muy muy pronto en un siguiente video. Tengo mi taquito, vamos a ponerle un poquito de salsa de soya con cebollín aquí encima. Lo tienes que probar, de verdad. Bueno, nada más esto. ¡Suscríbete al canal!